Música La colomba, la Madonna, la Immaculada. La colomba tumba, el cano abaya. Y luego la colomba en aquel momento se abrigan. La colomba, la colomba, la colomba. La colomba, la colomba. 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 Aquí hay un poco de luz. Aquí hay un poco de luz. Aquí hay un poco de luz. Aquí hay un poco de luz.